¡Suscríbete! 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 Come on, get it slow, everybody ready, keep it moving Everybody, very much up Come on, get it slow, everybody ready, keep it moving Báilalo, muévelo, con A&H enciéndelo Báilalo, muévelo, con A&H enciéndelo Tocando, brincando, todo el mundo gozando El tiempo pasa y todos estamos bailando, gozando Y no nos damos cuenta que se pasan las horas porque estamos de fiesta Báilalo, muévelo, con A&H enciéndelo Báilalo, báilalo, muévelo, con A&H enciéndelo Súbete, súbete, súbete Everybody ready for that Come on, get it slow, everybody ready, keep it moving Everybody ready for that Come on, get it slow, everybody ready, keep it moving My father, otra vez He inciéndelo He inciéndelo He inciéndelo